Nos da el respaldo en la Asamblea Nacional al proyecto que envió el presidente Daniel Novoa y que plantea, entre otros temas, un porcentaje de deducción adicional del impuesto a la renta. Esto para empresas que creen nuevas plazas de trabajo y contraten a jóvenes que se gradúan en universidades públicas. Falta muy poco para que Alan obtenga el título de abogado en la Universidad Central del Ecuador. Escuchó que el presidente Daniel Novoa envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para promover la contratación de jóvenes. Este es un proyecto de ley muy bueno y ojalá lo pruebe la Asamblea. ¿Y eso qué crees que te puede permitir a ti como joven? A producir mi propio dinero y ir a chambear, como diríamos. Ese proyecto de ley propone un porcentaje de deducción adicional al impuesto a la renta por el incremento de nuevas plazas de trabajo, con contratos a plazo fijo o indefinido. Será destinada a la contratación de ciudadanos jóvenes entre los 18, y los 29 años de edad. Establece que se aumentará un punto porcentual adicional si dentro del grupo de las nuevas plazas de empleo se contrata al menos a un egresado o graduado de universidades públicas ecuatorianas, como Alan, por ejemplo. Me gustaría trabajar en la fiscalía o alguna empresa pública importante en el ámbito jurídico. Entonces, si una empresa crea 12 nuevas plazas de trabajo, el porcentaje de deducción adicional será del 20%. Si son 25 nuevas plazas, el 30%. Si son 50, el 40% de deducción adicional. Y si son 100 nuevas plazas, el porcentaje llega al 50%. El asambleísta Jonathan Parra ve como positiva esa propuesta. ¿Cómo se bajan los índices de criminalidad en el Ecuador? También con la contratación y la generación de empleo. En el Partido Social Cristiano ya analizaron el proyecto de ley. También están dispuestos a apoyar la iniciativa. Definitivamente, hay un concepto que es claro. Todo aquello que es incentivo tiene que ser aprobado. Es solo uno de los planteamientos del gobierno para crear fuentes de empleo. Existen otros incentivos para que empresas extranjeras vengan a invertir en el país. Cristian Hidalgo, TC Televisión.